Voy por ahí, con un porro voy viajándome así La noche empieza yo y voy a salir Lulete a mi no siempre me ven a mi Andamos rolando siempre pasándola al cien Las chevecitas pa'l hacer, un cigarrito pa' prender Éxtasis mujeres ya me miran que ando bien Dando la vuelta en Maserati por Las Vegas, ahí me ven La noche está buena pa' seguirla, una sweet que sea de loco Andamos forjando un puro tranquilón Con lo que me gusta andar alegre que saquenla de sabores pa' ver todo de colores bien loco Voy por ahí, con un porro voy viajándome así La noche empieza yo y voy a salir Ruleteando siempre me ven a mi Consumo sustancia química que hace que me ponga bélico Pastellando son de química y me hacen entrar en pánico Entro en una zona rítmica, me gusta y no soy un cínico Como conocen a una chica por solo verle su físico Voy volando rumbo a París Con el humo veo todo gris Una buena peda en Madrid Con unas babies de Brasil Voy por ahí Con un porro voy viajándome así La noche empieza yo y voy a salir Ruleteando siempre me ven a mi Con un porro voy viajándome así Ruleteando siempre me ven a mi Ruleteando siempre me ven a mi Ruleteando siempre me ven a mi Más chéverecitos... Andamos rolando siempre pasando las miembros Ma chevecitos En dos veces el texto ¡Más chéverecitos! ¡Hasta la vuelta!